Bueno, a ver chicos, venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos a verle un poquito, son, van a ser, bueno, son las once y media Vamos a ver la partida, pero que yo creo que esta partida, que esta campaña no la puedo ganar, o sea O sea, es que no la puedo ganar, o sea, son muy pocos meses los que me quedan No, o sea, no, yo creo que no la puedo ganar Muchos campeones, o sea Es que no, yo creo que no la puedo ganar, sinceramente, ¿eh? No, yo creo que no la puedo ganar Vale Vale, pues este pollito, lo voy a mandar aquí De todas maneras, claro, es que ya estamos a día uno, así que Vale, pues nada Necesito, necesito dinero, o sea, necesito, es que, es que de toma Toma chaval, toma Toma chaval, toma Toma chaval, toma necesito a alguien que corra como el viento logística básica que no me sirve experto logística ay por dios vale logística avanzada vale logística avanzada 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 Me estás vacilando, ¿no? No, 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 no. Es que es lo mismo, así que... No, 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 no. Vale, a ver... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 O sea, pero a lo mejor le mete una paliza y yo que sé, pero... Pues creo que me renta... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? Está muy seguro de... ¿Está muy seguro de... ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sie casos! ¡Gracias! 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 No se puede cagar más, tío No se puede cagar más en menos tiempo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Osea, es que no entiendes Es que el tema ha sido complicado Mira, voy a coger esto... Voy a volver a empezar Vamos a empezar. 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 No se puede ser más idiota, tío. Vamos a empezar. No se puede ser más idiota. Voy a ganar igualmente porque soy el puto amo. No se puede ser más idiota. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que quita la vida Bleh ¡Gracias! 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 Estamos muy locos, tío Muy, muy locos ¡Gracias! 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 ¡Bah! ¡Suscríbete! 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 ¿Tampoco creas que tienes muchos más que el otro? ¡Gracias! 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 cargo a estos y ya está, tío. ¡Suscríbete! 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 Por favor, tío. Es que esto va a ser brutalísimo. ¡Gracias! 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 Vale, un segundo, paro aquí Venga, vamos a continuar ¿Cuánto llevamos? Llevamos dos horas, eh ¡A lo tonto, a lo tonto! ¡A lo tonto! Esto se va a llevar aquí este re A ver Tengo frío, eh que me estoy estresando con estos, tío ¡Gracias! ¡Ugh! A ver ¿Qué pasa? Esto por aquí, esto por aquí Vale Que freio que hace bebé Que freio que hace bebé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola corazón ¿Qué pasa?